Señoras y señores, estamos de regreso en otro podcast del análisis neutral de Don Eloterio Quiñones. Gracias por estar con nosotros. Gracias por seguir compartiendo el programa importante. Suscríbete, dale a la campanita para que mire cuando sorprenda. Ya usted sabe que estamos nosotros ahí en el análisis neutral de el número uno y vamos directamente a Guaynabo City. Aquí lo tenemos, Don Eloterio Quiñones. Saludos, saludos, Fernando. Misión, misión. Dios me lo bendiga. Perdón, perdón, atención. Así mismo, me gusta, me gusta. Oye, Fernando, ¿a ti nunca te dio con ir al ejército? Jamás, Don Eloterio. No, 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 como que nunca me ha dado. Sí me gusta la película del ejército. No, 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 ir al ejército. No, pero yo estuve inscrito en el servicio todavía. Obligatorio. Te acuerdas, te acuerdas. Pero espérate, pero ¿y nunca te dio con ser Cobito? Tampoco, tampoco. Ni Boyescao. Ni Boyescao. No, nada de eso, de verdad. Pero ¿dónde está tu amor a la patria? ¿Cómo que amor a la patria? Pues porque uno empieza como Cobito, como Boyescao. El pide estuvo de Boyescao, pero tuvo dos semanas porque lo cogieron bañándose en un río y lo botaron. Pero entonces. Tanto Dios. Salió cogiendo todo el mundo. Sí, salieron del agua. Salgan, salgan del agua. Salió el tiburón. Y él era un nene todavía. ¿Cómo? ¿Cómo, muchachos? No me digas eso. Estamos, estamos, señoras y señores. Venimos a analizar, vamos a analizar las noticias más importantes que la gente está. Oye, lo de Krucrania y Rusia. Lo de Krucrania y Rusia sigue, sigue. Eso sigue, don Eluterio. Eso sigue, sigue. Lo que pasa es que las noticias de aquí. Las noticias cambian. Son tan contundentes que ya la gente aquí se olvidó de Rusia y Krucrania. No, pero eso. Mire, don Eluterio, gracias por traerle el tema. Eso acabó cuando con el galletazo que le dio en los Óscares al otro. Aquellos dos se entraron a pagar. Ah, sí. De ahí para adelante se acabó la guerra de, se le acabó la guerra de las redes a la gente. Sí, sí. Y eso sigue. Mira, eso sigue. Sí, no, yo sé que sigue, yo sé que sigue, pero, pero vamos, vamos para, para el análisis que, que el público está, está esperando. Sí. Vamos, vamos a empezar con, este. Vamos a empezar, vamos a empezar. Vamos a empezar con, ¿no hay auspiciadores hoy? Este, no, es que esto se puso a hablar la última vez, aquí se me cayeron todos. Pues si alguien, si alguien está viendo este podcast que nos quiere, este, auspiciar. Claro que sí. Por favor, este, este, llamen a Fernando. Sí, dame una llamadita, dame una llamadita que. Y, 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 y bregamos algo, yo, yo. ¿Cómo, cómo, cómo que? Ya. Pero te vas a poner la, te vas a poner la, te vas a poner la hora como los alcaldes que cogieron ahí traqueteando. No, 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 entonces pues llega el, ¿verdad?, este alcalde nuevo. Pero te pregunto, en año y medio, ¿tan rápido se te pegan las malas costumbres? No, eso venía dañado en el Euterio. ¿Usted sabe que cuando usted abre un... Usted compra huevos, ¿verdad?, en el supermercado. Sí. Y de momento los abre y están rotos. Eso ya estaba ahí. ¿Y el de Aguabuena? ¿Tú sabes cuánto llevaba? El de Aguabuena no debía haber llevado mucho tiempo tampoco, creo, don Euterio. ¿Usted no se acuerda que nosotros íbamos a Aguabuena a la parranda con el alcalde de Díaz Rey, que también tuvo problemas, este chicle, chicle, ¿verdad? Sí, sí, ese también. Sí, unos problemitas ahí. Sí, sí, sí. Estaba por su cuenta también. Bueno, la cuestión es que... Oye, donde quiera que nos metemos hay corrupción. La cuestión es que se enfrentan a 10 años por soborno y 20 por extorsión. Yo quiero agarrar por el exorcismo. No, extorsión. Allá adentro los locos y les quitan... 30 años. No, y creo que hay 5 por corrupción, así de exacto. Dale 5 más, 5 más. También 5 más. Pero ¿tú sabes qué es lo más triste? ¿Tú sabes cuánto cogió? Creo que fue el de Aguabuena. No me acuerdo si fue el de Aguabuena o Macao. ¿Tú sabes cuántos chavos cogió, Fernando? Ajá. 15 mil pesos. Ya, yo que estoy haciendo un préstamo para consolidar. Llámate, llámate Abraña, ese. El que sale con Ferdinand. ¿Cómo? Se le resuelve los problemas a todo el mundo, muchachos. Este, el Pentágono lo llamó para ver si... Ay, espérate. Dame el interés, dame el interés. Sí. Mira, pero... ¿Qué pasó, qué pasó ahí? Espérate, que me jasqué la cara. ¿Cató bien ahí? Sí, sí, sí. Se me olvidó y me jasqué la cara y no puedo tocármela. Mira. Ya se me infectó. Esto se echaba un... Ya se me infectó la cara. Pero no se toqué la llaga. No, no, ya por eso. Sí, sí. Por eso. Saludo a la dermatóloga que me... Oye, de momento yo empecé a oler como carne quema. Y yo le pregunto, ¿tú estás cocinando? Me dice, no sé usted quién le estoy quemando esa... Exacto. Hay signos que te dicen a ti cuánto van a durar las cosas. Así que... Después le explico, después le explico. Yo... Este... Bueno, bueno. Espérate, espérate. Oye, estamos hablando de los alcaldes. Entonces, uno por 15 mil pesos. Pero, 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 por 15 mil trapos de pesos, Fernando. Eso, los otros días yo regalé 10 mil en Pégate en... Bendito. Con Sacastó, imagínate. Que ahí se lo hubiese... Pero, ahora te digo una cosa. No, pero se va empezando. 15 mil empezando. Bueno, pues si llegan a la MT 20 años a la alcaldía, multiplica por ahí para abajo. Sí, pero lo cogieron empezando. Lo cogieron... Gracias a Dios. El primer año prácticamente. El primer año y medio. Este... Tengo entendido, Fernando. Tengo entendido que... Están disque hablando. Pero, pero... No, yo sé... No sé, se declararon no culpables. Don Walterio. Inicialmente, el que está hablando es el cano. Oh, y por los codos. Y es más o menos el mismo esquema este, por lo que cogieron al cano, si no me equivoco. Sí, 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 sí. Que es el de... ¿Verdad? El kit back que dicen que tú dame chavo y yo te doy el contrato. Otro de nuevo. Exacto. Oye, pero es que mucha gente ha caído en eso. En eso está Batata Charboriel también. Uy, con la cartera que había. Déjamelo allí. ¿Cómo es? Si ella ya es la cartera, déjamelo allí en el escritorio abajo. ¿Qué? Ah. ¿De dónde tú sacaste eso? Eso me lo dio el quitarreño. ¿Qué? Pero, pero... Ay, Virgen. Bueno, pero tengo entendido, Fernando, que... Ven acá, si tú te declaras... Vamos a suponer que tú me coges... Tú eres federal. Sí. Y me coges a mí... Special Legend. Special Legend Arevalo. Y me coges a mí en un traqueteo. ¿Verdad? Y yo te digo, está bien, pues... Yo... Te voy a ayudar. Voy a hablar. Pero en realidad... Hablar es que yo fui el que traqué tiene. Exacto. Porque... ¿Qué información tienen los federales? ¿Para qué les sirve? Lo que pasa es que... Usted me puede decirle a mí si hay otros amigos suyos que están en lo mismo. Ah, y por eso fue que el cano sigue hablando. Pues imagínate. ¿Y estos que cogieron ahora? ¿No tiene que ver con los del cano o no? Sí. Dicen que sí. Porque... No se nos olvidan el Pérez. J.E.G. que después fueron... Van seis... Seis alcaldes. Sí. Y esos alcaldes en menos de... ¿Cuántos? El J.E.G. ya se ha llevado un 10% de los alcaldes. Imagínate. Bueno. Desde que yo era pequeño, don Eluterio, el tema de los escombros es el tema cuando viene un huracán o... También los escombros. J.E.G. que culpa... El alcalde de San Juan. Sí, por eso, este... Pero entonces la pregunta mía es ¿qué de malo tiene eso que tú recibas un bonativo de Brea? Don Eluterio, ¿usted sabe cuánto cuesta tirar un cachivache de eso? ¿De Brea? Eso cuesta un montón de miles de dólares, don Eluterio. Usted no ve por ahí cuando están haciendo una construcción o están repavimentando una carretera que tienen que poner por ley el sign ese que dice esta carretera, el gobernador, está tanto mil y pico, millones, qué sé yo, cuántos millones. Don Eluterio, mire, le voy a hacer... Usted contésteme esto. ¿Qué? Contésteme esto. ¿Cuántas veces usted ha escuchado en Puerto Rico que hay que botan la leche? Ah, cuando hay... Exceso. Exceso de leche. Pues, por eso, con el precio. Para no bajar el precio, lo botan. Y usted ve la manguera botando la leche ahí. Y botando leche a todo lo que... A todo, 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 con una peste a leche ahí. Así, así mismo, a bombado ahora. A Plaza de las Américas con una peste a leche. A todo, suiche. O están botando la leche. Don Eluterio. Como anoche. Pero déjeme decirle algo. Don Eluterio. E hice la pausa. Es importante. No dije y hice, como dice en el otro podcast. Don Eluterio. Es que son becejos. Vamos a hablar claro, Don Eluterio. Hay gente con hambre en Puerto Rico. Hay lugares donde se necesita la comida y se ha expuesto muchas veces porque esa leche no la donan. Dicen, no. No, no se puede donar. No lo puede, se me dañe el precio. Exacto. Eso es cuestión de economía. Imagínate, el galón ya está en seis y pico. Imagínate, regalar un galón de leche, diez galones de leche. Don Eluterio, ¿cuántas veces usted ha escuchado que entiejan los plátanos aquí? Porque hay problemas con la cosecha. Que hay demasiados plátanos. Hay demasiados plátanos. ¿Cuántas veces usted no ha escuchado que entiejan el plátano? Sí, 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 yo he oído de eso. Yo no como eso, eso es comida de puerco, pero yo he oído. Si te sobra en un lugar y ese traslado de ese bitumul o la brea llega a la temperatura. No, porque estaba en la misma juta. Ah, no, no, no. Joder, hermano. Estaba en la misma juta. Era cuestión de coger por el expreso en vez de seguirlo. Párate un momentito. Ay, en la temperatura de... No, que si no se enfriara, llega... Párate ese juego un momentito y llévale eso ahí a Miguel. Mira, la 10 que es de Ponce allá en Ajunta, para allá arriba. Sí. Eso lleno de carácter. Uy, nunca donaron nada para allá abajo. No, porque es muy lejos, ¿entiendes? Y la temperatura, tú lo has dicho. Bueno. Hay que dejarla acá. Eso yo pregunto como cualquier hijo de vecino, pero el problema aquí de percepción que tiene el alcalde de San Juan es, don Eloterio, que luego de esto, inicialmente él negó que tuviera contrato en la compañía. Y luego, cuando un periodista le dice a usted, ¿usted tiene contrato con esta compañía? Él dijo que no. Pero cuando un periodista se lo dice y se lo pregunta dos veces. Maldita sea, diablo. Es porque el periodista tiene el contrato en la mano. Maldita sea. Odio al choco. Tiene el contrato en la mano. O sea, ¿cómo? O sea, y don Eloterio estaba firmado, ¿verdad? La subasta y todo eso. Usted estaba ahí. Tienen contrato. Yo no sé. Yo creo que el alcalde hubiese dicho desde el principio, sí, mira, hay contrato, esto y lo otro. Sí, pero va a salir bien. Y el alcalde ha dicho que ya no va a hablar más del tema. Claro, ya, y se acabó. No quiero hablar más de eso. Y se acabó ya. A menos que lo llame. Y ahora la gente está pendiente a Humacao y a Agua Buena. Así que ya la gente se olvidó de la breita esa. Total, él no era alcalde para ese tiempo. Era senador. Él era senador. Era senador, pero estaba corriendo para alcalde. ¿O no? ¿O no quería ser alcalde? Bueno, sí. ¿Desde cuándo Miguel Romero no quiere ser alcalde? Que venía agitando el show. Sí, hace tiempo, hace tiempo. Es verdad, es verdad. Está bien. Si es como decir, mira, la alcaldesa no está bregando, yo traje la brea. Coño, yo vi el dejonco aquí. Exacto, sí, no, exacto. No me puede. Yulín lo tiene esto lleno de joto, pues yo se los voy a tapar. Oye, ahora que habla de Carmen Yulín, don Alotero, vi los otros días que ella escribió. Está tirando, tirando por Twitter, don Alotero, por las redes. Se inundó en estos días todo el área de San Juan, un chacho, la alcantarilla está. Yulín puso, oye, antes cuando se inundaba la culpa, para mí, a de Yulín, ¿de quién es la culpa ahora? Está tirando Yulín. De seguidores de Yulín. ¿Qué? Seguidores de Yulín. Está vendiendo puya. Y tapan. Y sigue la alcantarilla jodida en San Juan. Bueno, es que eso no tiene la cabeza. Pero vamos a hablar de San Juan. ¿Qué? Luis Raúl. Ah. Se fue de los populares. Se está vacillando el partido. Pero le metió Dalmau, le metió una puñalada y se está vaciando el partido popular. Este va a ser el verano, como el verano que... ¿Por qué la gente, por qué la prensa no comenta la genuncia de Luis Jaúl, que es más grande que la de Jiqui? ¿Qué es eso? ¿Qué le dio la dermatóloga esa que está alucinando ya? Pero yo creo que esto sí que es bien importante para Puerto Rico. Mira, Luis Raúl Torres, que usa la boquinita, ¿verdad? El que le metió la pela a un mita. Ah, no, se lo dijo usted. Yo no sé si es verdad. Sí. Yo sé que el mita que él dijo, que él vio, que se asomó por una puerta así y dijo que Luis Jaúl le estaba dando otra. Dijo que estaban los puños volando. Y de momento el lío, bueno, pues déjame, deja que termine. Bueno, él dice que se siente traicionado porque José Luis Dalmao le colgó unos proyectos en el Senado. Pero... Esto no va. Entonces... Pero a todo el mundo le cuelgan proyectos, ¿por qué él está en llorón? Don Euterio, él dice que tenía un proyecto ahí que buscaba transparencia entre las agencias públicos privadas y que entonces que tenían que aportar dinero cuando había un negocio entre el gobierno y la agencia. Por favor. Ese es bochinche. Y entonces pues dijo, mírame, colgar los proyectos aquí. Este, ¿qué pasa? Yo me tienen esquineado. Ya, 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 ya me encojone y me voy. Y se fue Don Euterio. Pero, pero, ven acá. Y entonces ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, ¿qué va a pasar? Vino Dalmao. Dalmao, él, él, por una entrevista radial, dijo que se iba. Y recibió un mensaje de texto que ya el presidente del Partido Popular, que es el presidente del Senado, José Dalmao, dijo, pues te está fuera del presidente de San Juan, le quitó todo al momento. Pero Tatito no le quitó las comisiones. Tatito lo dejó. Eso es queja. Tatito lo dejó. Tatito lo dejó. Él no tiene dos comisiones. Porque él se mantiene, este, entonces, libre. En los energéticos, en la comisión de los, ¿verdad? En los que joden a Luma. Entonces. Se pasa siempre quejándose. En vez de dejar que Luma haga su trabajo. Don Euterio, Tatito quiere ser gobernador. Pero, pero. Así, así te lo voy a decir. Pero, pero, Tatito no puede. Tatito le dijo que le va a continuar la confianza aunque sea independiente. Mira eso. Aunque se la haya quitado. Mira eso. Él se la va a dejar en la, en la cámara. Eso termina. Eso termina, eso termina, eso termina con natal. ¿Usted cree que, usted, usted cree que Tatito es traidor, que tiene cara de traidor? Sí. La programa es breita. No lo diga tan rápido. No, 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 sí, 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 sí. Este, bueno, y otro escándalo. Otro escándalo que ha suscitado, que la gente se ha olvidado de Crucrania, es el famoso amigo de Pierluisi, que, que lo ayudó en la campaña con el, 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 el Pac, Pac. Ah, el Joseph. Ah, ¿tú lo conoces? No, pero. ¿Él juega golf contigo? No, pero Don Walterio ha salido todos los días en los periódicos porque se declaró culpable, o sea, no lo conozco, o sea, sé quién es. Sí. Él era el tesorero del comité este que se, que se unió, es un comité político que estaba en contra de Guandavac. Sí, pero, pero, pero. Te acuerdas de Guandavac que la cogieron ahí. Sí, le dieron. Eso era cada media hora. Te acuerdas con las emisores radio, uno por uno, uno por una. Sí, 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 sí. En J-Sión, en J-Sión. ¡Uh! Pero mira. ¡Vamos a la gaveta! ¡Vamos a la gaveta! Pero, 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 oye, cuidado con el loco que está. Oh, oh, sí, vamos, 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 deja, deja eso, deja eso para después. Pero mira, ¿qué de malo tiene? O sea, él lo dijo, él lo dijo, pues fue que una de las compañías se, se, se nos olvidó ponerle el nombre, pero eso, 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 eso es, eso es un delito federal, Don Elotterio. Don Elotterio violaron. ¿Por qué? Violaron la ley electoral y eso, porque Don Elotterio, esto es, tú puedes meter todos los chavos que tú quieras ahí, pero tú tienes que decir quién es el que puso, quién es el que pone los chavos ahí. Pues se lo olvidó, Fernando. Y cómo, crearon dos, no una, dos, este, Don Elotterio, ¿cómo es que se llama esto? Sin fines de lucro, dos organizaciones. Sí, 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 organizaciones sin fines de lucro. Y ahí hay uno que le metió cuatrocientos y pico de mil pesos en donativos. Porque creen la obra. ¡Qué carajo! ¿Damos cuatrocientos y pico de mil pesos en donativos, pa' que creen? Porque creen en la obra de Pierluisi. Porque creen en la obra de Pierluisi. Y qué de malo tiene un nombre en un papel. ¿Qué de malo tiene eso? ¿Cómo que qué de malo? Si se hubiese jovado algo. Vean acá, Pierluisi tenía su comité, ¿verdad? Sí, que Cari se lo cogía, la hermana. ¿Y este comité no tenía que ver uno con el otro? No, nunca se hablaba. ¿Y los anuncios que salían en televisión? Dicían, ¡cómo que ese anuncio! No, nunca vieron los anuncios, porque cuando venían los anuncios de ellos, algo pasaba que tenían que contestar el celular o algo. No, no, no. No, no, no. Nunca vieron los anuncios. Oye, vete de abogado ahí entonces. Pero ¿por qué usted cree que se declaró culpable? Pues se declaró culpable. Miren, perdónenme, perdónenme, se me olvidó ponerle el nombre en el papel. No, no, no. Esto no es así de fácil, lo valotero, que recaudaron casi un millón de dólares. Sí. Y ahí hay una lista. Y la campaña estuvo buena. Y hay una lista de los donantes ahí ya. De que consiguieron contratos después. No, no. De los que donaron, hay una lista ahí. Supuestamente. Supuestamente era que como guandaba que era tanto, tú sabes que fuerte, gobernador fuerte. Y que el que donaba, el que apareciera donando para el comité de Pierluisi, pues ella, si ganaba, lo iba a echar por un lado. Y que ese era el miedo, pero es que esto no puede ver. Maldita sea la madre del miedo. Y el que te lo mate también. Tú no puedes hacerle eso, don Euterio. Y pues lamentablemente. Pero es un Ejol, es un Ejol bobo. Sí. Ah, no, Euterio. Y eso no tiene nada que ver. De verdad, no tiene nada que ver. Ahora que me están presos a la Nogales, que no puso las casas esas que tenían allá en un Macao. ¿Por qué a esas no las meten presas? Ella salió bien, ¿verdad? Ahí la quedó con una multita. Pero ¿por qué a ella sí? ¿Cuántas casas se le olvidaron poner? Como 12, pero qué importa. O sea. Y estaba por allá, por el área oeste allá, en un Jebolú allá, con el IEC de la calle. Ah, en Jincón. En Jincón. En Jincón peleando por un tejero. Y tenía 12 casas acá en la playa. Y ella los tenía allá en un Macao igual. Peor. Pero entonces, la pregunta que yo me hago. ¿Por qué no le pueden poner? Ok, pues mira, tienes una multita. ¿Para lo que falta? ¿Que le haga un reconocimiento en el Capitolio? ¿Para lo que falta? Bueno, la verdad es que la campaña estuvo buena. Ah, ¿tú la viste? Pues claro, pues si la pasaban cada... No, no le sacaban. Era como 3 a 1. Sí, sí. Estaba duro, estaba duro. Pero... Pero imagínate un millón de pesos en pauta, don Alotterio. ¿Qué esto haría con un millón de pesos en pauta? Si esa gente viene aquí y dice, mira, tú estabas pidiendo a un pisabre cuando abrimos el show, bonita. Sí. Si esa gente te dice, Alotterio, te voy a dar un 500 mil ahí para que coja eso. ¿Qué esto haría? Yo le doy el programa. Dime qué tú quieres que yo diga. Y yo lo digo. ¿Cuándo? ¿Cuándo filmamos? ¿Cuándo filmamos? Fernando, acuérdate lo que yo siempre te he enseñado. Todo el mundo tiene un precio. Lo importante es que no lleguen a él. Exacto. Ahora hay gente que está como venta al pasillo. Que se venden. No, eso es gratis para el pueblo. Se venden, pero por bien bajito. Dos por uno, dos por uno. Sí, hay gente que se vende dos por uno. No tienen fuerza de cara. Don Alotterio, eso es lo que te dice. Es que cuando voy al banco, con abrazo no te puedo pagar la cuenta. Eso es así, don Alotterio. Ay, Dios mío. Pero bueno, vamos a seguir analizando. Analizando las noticias. Don Alotterio, yo le quería hacer un leve quiz. A ver si usted es un hombre de verdad, de bagaje, de año, de experiencia. Más sabe cómo es el diablo, ¿cómo es? El sabio. Por viejo que por diablo. Exacto. Y va a preguntar, ¿qué se celebra ahora en el mes de mayo? Ah, eso es fácil. Para esa gente que no está viendo ahí, Estados Unidos, pero aquí en Puerto Rico. ¿Qué es lo que se celebra? Eso es fácil. Mayo, mes de la radio. Mes de la radio se celebra. Sí, señor. Ok, ¿qué más se celebra? A ver si llegamos a lo que yo quiero llevarlo. Espérate. Mayo, mayo. ¿Qué, los estudiantes, los estudiantes? Mes de la justa. Ah, de la justa, sí. La justa, sí. Sí, sí. Los estudiantes, ¿qué pasa en mayo, los estudiantes, cuando terminan el año escolar? Mes de las qué, de las qué. Graduaciones. De las graduaciones. El pibio nunca se ha graduado, ¿verdad? Todavía. Todavía. Este, y. Y, 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 don Alotterio, le tengo. Ah, espérate. Ah, es más. Mayo, mes de las madres. Ah, mes de las madres. Felicidades a todas las madres que nos están viendo. Sí, señor. Sí, señor. Dios me las bendiga y las que están aquí, las que están en el cielo también. Don Alotterio. Sí. Usted no sabe lo que yo le voy a decir. ¿Qué? En mayo se celebra el mes de la masturbación. Póngalo aquí, pelo lindo, póngalo aquí. Mes de la masturbación. Espera, 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 espera. ¿Te quedaste callado? Espérate, espérate, espérate. Yo creo que este podcast debe acabar ahora. No, perdóname, pero tú lo terminaste peor la última vez. Don Alotterio, mes de la masturbación, no lo digo yo. Esto es un ojerajo, miren esto. Erika Michael, que es una... ¿De dónde tú leíste eso? Una sexóloga. ¿De dónde tú leíste eso? No, esto está... ¿Tú te estás inventando eso? No, no, don Alotterio, mire. Esto está aquí, mire. Esto está aquí, en el periódico. Mire, esto está bien. Estoy viendo en el vocero, pero ha aparecido en todos lados. Sexóloga, don Alotterio, dice que mayo es el mes de la masturbación. ¿Pero qué es eso? Eso es una suciedad. Eso es una barbaridad. Lo que tú estás diciendo. Por Dios. No es más de no hay auspiciadores en esta sección. Bueno, como va a decir eso, don Alotterio, esto es saludable, esto ayuda. ¿Qué tú estás diciendo? No, esto no lo digo yo. Lo dice el reportaje. Dice que en un momento dado a la masturbación... Se creó una resistencia, o sea, que eso era malo. Pues claro que es malo. Que se cruzó al cielo. Sí. Y mucho menos, o sea, que... Te salen pelos en las manos. ¿Te acuerdas? ¿Qué más? Espérate, espérate, espérate. ¿Qué era lo que decían? Decían, ya, ese muchacho está bien flaco. Sí. Está bajado con un timbre de guagua. De guagua. 12 al día, 12 al día. Te vas a quedar ciego. Ah, también. Decían que uno se podía quedar ciego. ¿Qué más decían? Sí. Está abriendo pompa allá. Para el cielo, se está explotando la vejiga. Pues entonces, no. Él me da la masturbación y dice que es saludable para el cuerpo humano. Que uno se conoce mejor que uno después... Pero si yo sé de donde tengo mis partes, yo no necesito... A lo mejor no sabe usarla. Pues claro que la hace usar. ¿Usted está claro con eso? Sí. Ah, bueno. Oye, me imagino que a lo mejor su mujer... Su mujer, ¿verdad? Perdona que le diga. Mucho respeto. No, no, no. Pero olvídate. Ella hizo una... Una mejoría en su vida. Ah, ¿sí? Se fue con un americano. De verdad que yo no quiero entrar en ese tema, ¿verdad? Porque usted está fuera de liga. Así que, don Eloterio, aquí lo importante es... Para que me la pegara con uno de aquí, mejor que me la pegue con un americano. No, don Eloterio, de verdad que... De verdad que usted está fuera de liga. Usted es el único en Puerto Rico. En vez de la masturbación, lo importante es... Pero y lo sigue diciendo. Don Eloterio, y con esto vamos a terminar. Hay un reportaje que habla que un joven en las Filipinas murió precisamente realizando esto, don Eloterio. Pues para que tú veas. La única diferencia es que este joven estaba en un cibercafé. De estos que hay allá, ¿verdad? Metido en una computadora. Ajá, ajá. Y en un día se hizo 42... ¿Cómo usted diría? ¿42 canfunpa? Las vacas... ¿42 veces? 42 veces y murió deshidratado. Este... Con el pollo en la mano, don Eloterio. Así que... ¿Qué? Así lo decía el recuerdo. ¡Era, diablo! ¿Tengo que pagar ahora? Mira, Elpidio, tú estás oyendo esta conversación. Dale, Elpidio, ¿vos vas por a 41? ¡Yo puedo ahora! Señores, tenemos que terminar el programa de esta manera. Gracias. Elpidio, hidrátate viendo en Eloterio. Dios me lo bendiga. Nos vemos en el próximo podcast. Dale like y a la campanita. Dale a la campanita. Nos vemos hasta la próxima. ¡Ve la llévatela, llévatela, llévatela! ¡Ve la llévatela!